Buenos días, tutor y compañeros. Mi nombre es Brian Alexi Jiménez Gómez. Este video se hace para el curso de sistemas agroforestales, para el componente de la fase final. En esta presentación comenzamos con lo que serían los sistemas agroforestales. Los sistemas agroforestales son la mezcla entre la siembra de árboles con cultivos o ganado y obtienen un beneficio mutuo. Los sistemas agroforestales son una parte fundamental de nuestros cultivos y ganería, ya que se pueden mezclar y poder generar más ingresos, ayudar al medio ambiente. Entonces podemos evidenciar que los sistemas agroforestales son muy importantes en nuestros cultivos, en nuestro ganado, ya que los podemos complementar y podemos generar un mayor ingreso económico y también podemos aprovechar mejor el terreno y aportar al cuidado del medio ambiente, ya que últimamente hay mucha contaminación y la implementación de más árboles nos va a ayudar al mejoramiento del ambiente. ¿Dónde implementarlos? Los sistemas agroforestales. Estos sistemas se pueden implementar en fincas de los campesinos, ya que estas fincas son pequeñas y al ser reducidas no se puede cultivar ni cuidar mucho ganado, entonces podemos implementar estos sistemas en estos lugares para aprovechar mejor el terreno y así el campesino tener mayores ingresos. Los tipos de agroforestería. Bueno, uno de ellos sería el pastoreo de plantaciones de árboles con fines industriales. En este tipo de agroforestal se implementa el pastoreo de bovinos y se siembran árboles industriales como pueden ser de caucho o de palma de aceite u otros árboles que nos brinden productos que sean industriales. Otro tipo es forrajeros en la pradera. En estos es donde se tiene el ganado con pasto y se puede implementar árboles ahí mismo que pueden proporcionar sombra al ganado y también pueden ayudar a la nutrición del suelo. Otro sería el pastoreo en huertos. Esto se implementa en la donde también hay ganado con pastos y se implementan algunos frutales dentro de la pradera y se hace más que todo con olivares para el control de malezas y la reducción de incendios. Existen otros, serían sistemas agroforestales especializados para la producción animal intensiva. Estos sistemas se enfocan más que todo en la producción de buenos pastos donde se pueden complementar unos pastos con otros ya sea para la producción de leche o carne que proporcionen nutrientes al ganado especializados solo para ellos. Sistemas integrados mixtos con árboles forrajeros o múltiplo prócito para corte. En este sistema se mezclan los árboles y pastos forrajeros que se pueden cortar y se pueden echar para la comida del ganado y también se puede implementar más animales como puede ser los peces o animales pecuarios y cultivos también se pueden implementar juntamente. Bueno, a continuación tenemos como las fases que se deben tener en cuenta para poder implementar un sistema agroforestal. Primero que todo, se debe evaluar el lugar. Se debe hacer una visita al lugar para saber bien lo que quiere el agricultor hacer con su finca y lo que quiere llegar a producir se debe hacer una encuesta a los productores para saber bien qué es lo que quieren y qué cosas están implementando actualmente en la finca si ya hay algún sistema agroforestal o para poder modificarlo o si no lo hay, empezar desde cero a implementarlo. Bueno, se debe saber sobre el manejo de la finca los gustos del agricultor también se debe saber sobre las características del lugar el ambiente si hay una pendiente o si es plano la finca si hay degradación si hay agua frecuencia de lluvias qué temperatura hay en la finca bueno, se debe intentar modificar un sistema existente si existe y poder mejorarlo o si no, introducir uno nuevo se debe principalmente utilizar especies que sean del lugar para hacer nuestro sistema agroforestal tratar de complementar las labores que tiene la finca y los recursos que hay en ella se debe tener información sobre la biología de las especies a implementar como requerimientos de luz, nutrición y agua de cada planta Bueno, tenemos unos resultados como de lo que nos queda de conclusión de los trabajos que hemos hecho y de lo que es en sí a lo que se quiere llegar con los sistemas agroforestales entonces los sistemas agroforestales en nuestro presente son muy importantes más que todo por el crecimiento de la población el aumento de la contaminación y los pocos ingresos económicos en el campo últimamente entonces es un sistema que ya es necesario implementar en el campo ya sea si solo tenemos ganado o si solo tenemos cultivos es un método que nos puede beneficiar para aprovechar nuestra finca a un 100% y recibir así mayores ingresos económicos y colaborar con la revisión de la contaminación y deforestación entonces podemos darnos cuenta que el sistema agroforestales nuestro presente son muy importantes y deberíamos implementarlo en la mayor de nuestras fincas más que todo en los campesinos para darles una mejor eficiencia a nuestras tierras y tener mayores ingresos económicos y ayudar al medio ambiente muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias Gracias.